¡Pum! ¡Madre! ¡Cómo estuve tanto tiempo! ¡La! ¡Oh! ¡Me voy a ir! ¡No! ¡Madre mía, se vaya aquí si me bajé la presión! ¡Estoy bien! Belinda nuevamente se ha convertido en tendencia, y es que justamente luego de su llegada a México, terminó llorando en una de sus presentaciones. La conocida intérprete de Zapito estuvo siendo invitada del Festival Musical de Machaca 2022, festival que justamente marcó su regreso a los escenarios mexicanos. Y es que justamente la presentación de esta cantante nacionalizada mexicana era una de las más esperadas de este festival, pues recordemos que desde el año 2018 en su gira Catarsis, Belinda no se había dedicado a nuevamente hacer presentaciones. Sin embargo, durante su presentación ocurrió una situación que Belinda no se esperaba, y es que la intérprete Denny Freud, mi mamá, comenzó a sentirse algo mareada y así lo comunicó. ¿Estoy sintiendo un poco mareada? Y no me quiero bajar del escenario. Sin embargo, la cantante también estuvo destacando que no tenía intenciones de bajarse del escenario. Hasta no desmayarme, no me voy a ir, no se asusta. Por lo que entonces decidió parar la música y pedirle de favor a sus fanáticos que se encargaran de cantar una canción por ella. Con favor, ¿y cantan esta canción por mí? De nada, tratando de reponerse, Belinda estuvo disfrutando del público cantando su tema ángel, mientras ella además le aseguraba que no los iba a abandonar. Y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me siento un poquito mejor. La cantante también estuvo revelando que la situación que estaba viviendo en ese momento era una especie de fatiga por el largo vuelo que había tomado para compartir con sus fanáticos. Vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes. Porque los amo con todo mi corazón. Fue entonces como esta cantante de 32 años, tuvo una exitosa presentación en solitario, pero además también aprovechó de tener grandes colaboradores. Y es que justamente también compartió el escenario con Jay de la Cueva de Moderato. No me hagan llorar. No me hagan llorar. Incluso esta famosa intérprete nunca se había esperado tal receptividad del público que terminó hasta en lágrimas. ¡No me hagan llorar! Y entre toda su presentación, también estuvo sorprendiendo a sus fanáticos con un homenaje muy especial que le hizo a la banda Foo Fighters. ¿Cómo estuve tanto tiempo lejos del escenario? ¿Cómo? Belinda también estuvo reiterando que tenía muchísimo tiempo sin presentarse en escenarios mexicanos. Razón por la cual se sentía tan conmovida de tanta receptividad y cariño del público. Lo sabo tanto. Es una alegría inmenza estar aquí con ustedes. Y a pesar de que la famosa intérprete de Zapito comenzó con su concierto de una manera muy enérgica, luego vimos como de un momento a otro comenzó con esta fatiga. Y justamente sus fanáticos estuvieron valorando mucho el hecho de que ella decidiera mantenerse en el escenario. Estuve lejos de México varios meses y llego aquí y me siento tan feliz. De hecho, muchos de sus fanáticos estuvieron señalando a través de las redes sociales que definitivamente Belinda lo sorprendió cada vez más al mostrarse como una gran profesional y mantenerse dando ese concierto pese a la situación de salud que estaba presentando. Quiero saber qué piensan entonces ustedes al respecto y si consideran que al igual que sus fanáticos, Belinda definitivamente se lució con esta presentación y contra todo pronóstico estuvo cautivando a su audiencia pese a este malestar de salud. Recuerden que también pueden suscribirse a nuestro canal y mantenerse siempre informados de todo lo que ocurre en el espectáculo y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.